Más que yo Es tan difícil llamarle a mi ex Que toques de mi amor Díselo tú, díselo tú, díselo tú No voy a te pierdas Díselo a ser que nadie olvida el amor Si lo vamos hasta así, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Pero por la granja lo sabe meter Pero me duele a mi marzo Y sé que aún me quiere No te necesitas más Haz tus maletas y me adoro Díselo tú, díselo tú No tengo el valor Ponte a tu parte y este problema es de los dos Díselo tú, que lo conoces más que yo Y es tan difícil llamarle a mi ex En vez de mi amor Díselo tú, díselo tú Díselo tú No te arrepientas Díselo, se las Olvida su amor Díselo tú, díselo tú No te quiero seguir así Díselo tú, díselo tú Estando con ella y pensando en ti Y a mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Un día que me levanto contigo a la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos míos Destituyéndonos y amándonos Que tontos, que locos, somos míos Destituyéndonos y amándonos Todavía no me acostumbro Y el café en sus manos Me sabe hablar Y yo cuando siento sus caricias Cielo, los ojos y pienso aquí Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos míos Estando con nosotros y amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con nosotros y nada con nosotros Que tontos, que locos, somos míos Que tontos, que locos, somos tú y yo Que tontos, que locos, somos míos Y yo no quiero seguir así